La combinación de las combinaciones ordinarias Las combinaciones ordinarias son una herramienta más de la combinatoria y para empezar con ellas lo que vamos a hacer es efectuar un simple ejercicio. En una carrera de ocho corredores se clasifican para la final los tres primeros. ¿De cuánta forma puede efectuarse la clasificación? Tenemos que la primera pregunta es que no importa el orden. Ahí tenemos a los ocho concursantes. Entonces el orden no va a importar porque nos va a dar lo mismo que aparezca, por ejemplo, en esta combinación Rosa-Anna-Lucas que Lucas-Rosayana. La segunda pregunta, si os acordáis, sería ¿que participan todos los elementos? Pues no participan todos los elementos debido a que hay ocho corredores y los tres primeros son los únicos que debemos de ir formando los grupos. Por lo tanto, no son todos los elementos del conjunto. Posteriormente, la última pregunta sería si se repiten los elementos. En este caso no, porque son combinaciones ordinarias. Y aparte que Lucas-Lucas-Lucas no pueden ser los tres primeros. Bien, una vez que hemos efectuado esto, ¿cómo se simbolizan? Pues C de combinaciones, posteriori N, que va a representar el número de elementos del conjunto. R serían el número de personas o número de objetos que forman los grupos. Y esto va a ser igual a una fórmula que en este curso no la vamos a demostrar, que sería en el numerador N factorial, el número de elementos del grupo, dividido entre R factorial por, entre paréntesis, N menos R factorial. Una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder al ejercicio. Entonces, tenemos ocho corredores y se clasifican para la final los tres primeros. Entonces, C de combinaciones de N elementos tomados de R en R. Pero, ¿quién sería N? Pues N van a ser ocho elementos. ¿Quién sería R? Tres por grupo. ¿Y a quién sería igual? Pues sería igual al cociente entre el número de elementos, que en este caso en concreto es ocho factorial, dividido entre tres factorial por, entre paréntesis, ocho menos tres factorial. Si desarrollamos el factorial del numerador, nos quedaría, como podemos ver en la diapositiva, ocho por siete, por seis, por cinco, cuatro, por tres, por dos y por uno. Y en el denominador tres factorial por cinco factorial. Pero, ¿quién es cinco por cuatro, tres, dos, por uno? Pues como podemos observar, eso es cinco factorial. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esa parte del numerador por el número factorial. Es decir, en concreto, cinco factorial. ¿Qué conseguimos con esto? Si os fijáis, conseguimos que se elimine el factorial de arriba y el de abajo el de cinco. Entonces, una vez que los hemos eliminado, nos quedaría en el denominador exclusivamente tres factorial y en el numerador ocho por siete y por seis, como podemos observar. Haciendo las operaciones pertinentes, en el numerador me quedarían trescientos treinta y seis y en el denominador nos va a quedar el factorial de tres, que es seis, cuya operación vamos a ver que son cincuenta y seis formas distintas de poder ordenarlos. ¡Gracias!